Bomba Estéreo es un grupo que combina la música tropical con otros ritmos más modernos. Ha hecho colaboraciones con Will Smith y Bad Bunny, pero uno de sus trabajos más satisfactorios es el que hacen con su fundación Siembra. Su líder, Simón Mejía, habló con Abel Hernández sobre sus objetivos. Yo pienso que la naturaleza, así como la música, son temas universales, porque nos conectan como humanidad, ¿cierto? A través de la música se conectan las culturas independiente del idioma y del lugar donde sean producidas y creadas. Y la naturaleza nos conecta y de la naturaleza dependemos todos los seres humanos. Entonces son dos lenguajes que tienen mucho en común, que generan esas conexiones y que son vitales para la vida, porque a veces uno piensa que una vida sin música no sería lo mismo, ¿no? Una vida sin naturaleza no es que no sería lo mismo, es que no existiríamos. Son lenguajes que no tienen fronteras, que simplemente nos unen como especie humana. Y un ejemplo de ello es tu colaboración con el actor estadounidense Joaquin Phoenix. Hábleme al respecto. Joaquin Phoenix fue productor ejecutivo del proyecto Sonic Forest, que lo consiguen en YouTube, es un documental corto, dura como media hora, que fue el productor ejecutivo de este proyecto porque él está muy relacionado a temas de medio ambiente también. Y es una franja que comienza en Centroamérica, en Panamá, y baja hasta Ecuador, y un poco más allá de Ecuador, es toda una franja de selva tropical húmeda, que te digo que es vital para el clima y el planeta porque está llena de agua dulce. Hay una época del año en que las ballenas que vienen del norte bajan ahí a poner sus crías, no va a dar a luz ahí porque es un sitio tan rico a nivel natural que es impresionante y capaz que por eso mismo tiene una música tan especial. ¿Cuál es la más sabia enseñanza que experimentarse desde las culturas indígenas del lugar? Los indígenas tienen este concepto muy interiorizado que a nosotros a veces se nos olvida, que el agua es sagrada. A uno se le olvida eso porque a veces simplemente piensas que el agua es que abres la llave de tu baño o de tu cocina y sale agua. Pero para que esa agua que sale por ahí esté ahí, tiene un proceso y los ciclos que están muy ligados a las selvas tropicales del mundo y a los ciclos de agua de los ríos voladores que van por encima de nuestras cabezas por el cielo. Y todo depende de estos lugares, de estas selvas y de estos bosques. Entonces son ideas muy sencillas, muy simples, pero muy profundas también que si nosotros como sociedad blanca y occidental no interiorizáramos más, capaz que cuidaríamos más ese elemento tan vital que es el agua. En tu próximo tour que inicia en pocos días, ¿qué mensajes podemos esperar en esta misión? Y si existen mensajes de rescate de la madre naturaleza y dirigido especialmente a ese público que puede cambiar el futuro. Daría un mensaje particularmente a la gente y a los jóvenes que hacen parte de la industria de la música, que es una industria que así muchos no lo piensan o no lo crean, es una industria también muy contaminante. Pero hay maneras y si nos unimos y cada vez más bandas nos unimos en esta idea de hacer unas giras y unos conciertos y unos eventos un poco más sostenibles y exigimos a los promotores de los eventos que hagan de sus eventos más sostenibles y sobre todo medimos la huella de emisiones de carbono que estamos creando en cada una de nuestras giras y compensarlo. Hay mil maneras de compensarlo. Hay proyectos que uno puede apoyar en las selvas, hay proyectos que uno puede apoyar en Asia o en África o acá en Latinoamérica de gente que está haciendo trabajos reales en territorios para conservar ecosistemas. Entonces, hay maneras de ayudar y de compensar la huella que nosotros, como artistas y como humanos, estamos creando cada vez que nos desplazamos y cada vez que generamos emisiones de carbono sobre la atmósfera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.